Y yo sé que aparte de gente como esta que en un momento piensa destruirlo, yo sé que ustedes son blanco favorito de Satanás. Vamos a ponerlo claro, porque ustedes son ministros de Dios. Ustedes tienen un puesto muy especial dentro del cuerpo de Cristo y de la misión de la iglesia. Tenemos el enemigo más fuerte del mundo, que es Satanás. Y tengo entendido que incluso ha habido gente que ha querido pedirle a Satanás por la destrucción. Creo que usted tiene un caso de alguien que usted conoció. A ver, cuéste, porque parece chusco, pero es tremendamente espeluznante, padre. Yo lo he compartido un par de veces en algunas predicas que he dado. A mí me llama la atención, Pepe, porque yo entro en un avión, yo viajo mucho, y cada vez que entro en un avión y ya está para despegar el avión, yo no veo a nadie ni rezar, ni presinarse, mucho menos leer la Biblia. Y yo digo, ¿dónde estamos cristianos por aquí que no los veo? El caso es que en esa ocasión en particular, yo entro en el avión y había un señor muy bien vestido en el asiento al lado donde yo me iba a estacionar. Y me siento, y cuando yo me siento, yo miro al señor y el señor está con sus manos unidas, con su cabeza hacia abajo y está en oración. Yo, qué tremendo, ¿no? Este hombre, este hombre sí, de profunda oración, qué fantástico, ¿no? Lo tengo que felicitar cuando abro los ojos, pero si no, no abría los ojos. El señor seguía con sus ojos bien cerrados, sus manos bien juntas y seguía pidiéndole, ¿no? Orando. Orando, y yo decía, qué tremendo, qué tremendo. El avión despega y, bueno, pues ya la gente puede quitarse el cinturón, etc. Y de pronto el señor abre los ojos y yo me le quedo mirando. Digo, oigan, usted tiene que ser un hombre tremendo de Dios. Y me dice, ¿y por qué? Digo yo, porque esta oración tan profunda que usted ha hecho, ¿verdad? Como que me llama la atención. Y yo le voy a decir que yo era sacerdote y en ese momento me dice él, yo no le estaba pidiendo a Dios. Yo me quedo así como que, ¿y a quién le estaba pidiendo? Me dice, a Satanás. Y se me pararon todos los pelos de punta, así era todo. Y el corazón me empieza a atacar, 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 y yo tenía esa señora, señora. ¿En agua bendita? Sí. Y entonces le voy a decir, yo soy sacerdote, pero en ese momento el señor se levanta, se levanta y agarra su valija y se va para otro asiento. Y se me queda mirando, pero con unos ojos tan feos, tan feos. Y bueno, el caso es que yo me quedo sentado, yo siempre voy al baño antes de subir al avión. Yo imagino que tú pues haces lo mismo, porque a veces los vuelos son bastante largos, ¿no? Pero en ese momento yo sentía una necesidad horrible de ir al baño. Yo necesitaba ir al baño, porque yo decía, o voy al baño o voy a ver un charquito aquí muy pronto, ¿no? ¿Ven cómo son de carne y hueso? ¿Cómo también tienen que ir al baño? Todavía me hago así, porque estoy pensando en la situación. Pero yo decía, yo no voy a ir para allá, porque ahí está el señor ese, no, no lo quiero ver. Huele a azufre. Y de pronto yo empiezo a escuchar en mi interior, me decía, ve y evangelízalo, háblale de mí. Yo decía, no. Háblale de mí, no. Yo decía, no, yo decía al señor, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, yo quiero estar aquí tranquilo, pero más de subir al baño tenía. Y bueno, pues entonces le digo, señor, pues entonces yo voy a ir, pero dame palabras, señor, para hablarle a este hermano de ti, señor, dame unas palabras. El caso es que yo me levanto y empiezo a caminar y yo trato de no verlo, pero inmediatamente como que esa mente, esa vista como que no me dejaba tranquilo. Y yo lo miro y entonces digo, ¿y qué hago, señor? Entonces saco una tarjeta de presentación y le digo, mire, aquí está mi tarjeta de presentación, yo soy sacerdote. Y me dice, yo sé quién es usted. Y usted sabe qué cosa, yo estaba orando por la destrucción de todos los sacerdotes católicos del mundo. Ay, no, ahí sí, por poco, ahí alzó el baño ahí en ese momento, ¿no? El caso es que agarra la tarjeta, ¿sabes qué hizo con ella? La escupió y la tiró al suelo. Y le dije, bueno, mire, yo no sé cuál es su problema, su necesidad, pero yo sé que Dios lo ama, Jesús lo ama. Y si en algún momento yo lo puedo ayudar, yo le pido perdón si alguien le hizo algún daño a la iglesia, pero aquí me tiene. Y ya me fui para el baño. Ay, qué rico cuando salí. Ya, ¿verdad? Como nuevo, hombre nuevo. Y entonces ya cuando pasaba, me siguió mirando otra vez. Pero ya yo dije, bueno, señor, ya dice, ya cumplí mi misión, así que el resto en tus manos. No hace mucho tiempo atrás recibo una llamada y me dice la persona, Padre Pedro, ¿usted se acuerda de mí? Y a veces las personas me dicen, Padre Pedro, ¿usted se acuerda? Mi humor es muy mala y cada vez está peor. No, Padre, usted conoce a más miles de personas. Cada vez es peor. Pero entonces le digo, no, no, realmente no me acuerdo. Dice, yo soy el satánico. Ay, Dios mío. Otra vez le voy a dejar ir al baño. Pero entonces me dice que hablar con usted. Y el corazón otra vez empieza a palpitar así bien fuerte. Y bueno, pues yo lo digo, pues sí, cómo no. Él vivía o él vive en la ciudad donde yo vivo también, en Nuevo Díaz. Entonces, el caso es que, pues le doy la cita y bueno, pues el hombre se confiesa bien a los pies de Cristo Jesús y es un cristiano fuerte, renovado para gloria a Dios hoy día. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El hambre que la gente tiene de Dios, Pepe, a veces buscan respuestas en lugares equivocados. De acuerdo. Pero cuando alguien, al menos aunque sea una palabra, y esa palabra llega al corazón de esa persona, es Dios quien va a actuar. A nosotros nos toca decir la palabra. Por eso yo le digo a los papás especialmente, y los papás que me están escuchando, no se rindan. No dejen de predicarle a sus hijos. Y con palabras y con acciones también, con vidas vividas para Jesucristo. Porque una palabra puede cambiar, o una actitud puede cambiar la vida de una persona y cambiarla para siempre. Padre, me atrevo a decir que esa entrega de la tarjeta fue lo que quedó en ese hombre. A la larga, ese gesto suyo, ahí le mostró usted amor al simplemente darle su tarjeta, aunque él la escupió y la tiró. Casi le puedo decir que ese gesto, a la larga, Dios lo usó para que este hombre volviera. Como que había alguien que realmente se interesaba en él. Exacto.